Ese amor, ese es el amor más grande de mi vida y se los juro a ustedes esta noche de la misma caña, que sin temor a equivocarme este, ese es el amor más grande del planeta. Quiero que la cantemos todos. Hay como olvidar aquel momento en que nos vimos, dos corazones a mil millas por segundo, salieron disparados, locamente enamorarse y nada los detuvo, terminaron enredándose. ¡Que se escucha fuerte! Y nací en la... Muy bien. Y nací en la forma más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera, este amor tiene tendencia a lo infinito. Está habitado contra el miedo, el engaño y el olvido, y yo voy a colgar un letrero en la luna que diga. Esa muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera, porque como te amo, no hay nadie que ame. Y porque como me besas, nadie besa a nadie. Y nací en la forma más grande del planeta, porque como te quiero, no hay nadie que quiera. Porque como te amo, no hay nadie que ame, porque como me besas, nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. ¡Bombo! ¡Bombo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!